El Día Internacional de la Mujer El motivo de esta breve cápsula, querido televidente, es para aclarar un tema y sobre todo a las mujeres y algunos hombres que se dedicaron todo ese día a decir o no hay nada que celebrar o celébrenos durante todo el año. Lo mismo pasa con el Día de la Madre, con el Día del Padre, con el Hijo, con el Niño, con el libro. Deberíamos celebrarlo con la vida, todos los días. Pero en el caso preciso del Día de la Mujer, sucede que el maestro y doctor amigo Eduardo Sadot me hizo el favor de acercar, en su editorial de la radio en Quintana Roo, un análisis no profundo, pero muy justo y muy propicio para esta polémica. El Día de la Mujer se instaura a partir de un tremendo y triste suceso en la ciudad de Nueva York, una fábrica en la donde fueron calcinadas 114 mujeres por el maltrato y por las malas condiciones con las que vivían y trabajaban. A partir de ese día se decidió conmemorar el Día Internacional de la Mujer para conmemorar, recordar, dice, recordar de nueva cuenta con el corazón, nos explica el doctor Sadot, tan funesto hecho. De ahí que sí debemos conmemorar ese día, recordar y rendirle homenaje a las mujeres para que no nos vuelva a suceder y no les vuelva a suceder una cosa así. Por supuesto esto es lo que piensa este humilde servidor, pero usted que sí piensa querido televidente, ¿qué piensa?